como estamos mi gente bueno hoy venimos con un vídeo más para cada uno de ustedes está haciendo una tarde un poco fresca bueno casi no voy a hablar porque ando un poco malo de la garganta ahorita vamos a subir a la torre 4k se ve bien bonito de acá dice aquí están las reglas prohibido bebidas alcohólicas no subir bajo los efectos de estupefacientes, prohibidos actos inmorales y un montón prohibida la música dice bueno estamos en el primer nivel estamos en el primer nivel qué belleza se ve acá mire don verna ya a esta altura qué bonita va cuántos metros que hay acá yo creo que tenemos como unos 10 metros 10 metros pero mire que que ya se ve todo el panorama ya alcanza a ver esta el mar y veamos a la tercera planta ya se ve mejor todavía y faltan cuantos árboles tendría que faltar tres para arriba vamos a la otra qué chulada vamos para la segunda aquí vamos a la segunda ajá en la cuarta qué es en la altura si hay diferencia en la otra miro que será que que esta torre es más alta que la hacienda ya está la hacienda ve se acuerda que aquí en toda esta hacienda las delicias Esa hacienda era la que tenía ya más altura. Esa era y ahora yo creo que esta todavía lleva, faltan otras dos. ¿Faltan dos? Faltan dos para arriba. Papá, espereme, mira allá ve la moto. Que bonito se ve. Y más ahorita que ya todo está verde. Vamos para arriba. Vamos para la otra. Vamos para el tercer nivel. Estas gradas quedan bien chivas. Sí. ¿Hay más? ¿Aquí hay una más alta todavía? Este es el último. ¡Ah no! Falta uno. Falta todavía. ¡Bien! ¡Qué puya! Ya arriba no va a tener. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Mire ve! ¡Qué calidad va! ¡Ella a esta altura ya! ¡Jeje! ¡Mire ve! Ya le dan a uno tembladerita en los pies ya. Ya le dan a uno tembladerita en los pies ya. Ya le dan a uno tembladerita en los pies ya. ¿Ves? ¿Ves? Es alta esa torre también va. Esa torre es más alta que este visto. Va que sí va. ¡Mira! ¡Mira! ¡Papá! Vamos a la última a ver cómo se mira. Espérame. ¡Mira! 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 Están las mujeres allá abajo. ¡Fusca! ¡Y allá arriba! ¡Fusca! Yo creo que se mata uno con solo de aquí a caer en el jardín. ¡Ah bien! ¡Ah no puede! ¡Ey! ¡Mira qué bonito se ve! Todo verde ve. Y la galera que hicieron allá de acá el tanque de agua. ¿Está en alto? ¿Por qué cerrito va? Sí. Allá está la antena. Sí. Sí. Qué bonito va cómo se ve todo verde en el invierno va. Lástima a la gente que está cortando muchos árboles. Allá se alcanza a ver. Hacía una milta allá en aquel cierre así. Ajá. ¡Ah! Ey! ¿Y se acuerda papá que nosotros ya hemos llegado donde están aquellas antenas? Ya ha mojido ahí. Va que haya mojido va. Ahí las metas. ¿A dónde va? Allá. Hasta allá arriba. Sí. Vamos a la otra. Vamos a la última. Vamos a la última. Allá va eh. Ahí va. Ahí va. Ahí va una moto mira. Un minuto. Mírame pa. Ay qué mareo. Aquí mira más. Ahí va. No sé dónde va. Ahí voy a la orella a Rudi. Ja ja. Ja ja ja. Hasta le agarra uno un escalofrillito heladito en las plantas de los pies. Ja ja ja. Miren cómo se ven las tumbas ya desde aquí ve. Y en cerca las tenemos. Ahí tengo. Qué calidad va. Ja ja ja. Oh chica. Mira allá allá mira cómo que han hecho mil pa de. Si Ey Alguien que Que tenga una Una cantidad de milpa Así grandísima Y haga una torre Para que cámara Para que Pero la milpa todita Ajá Monitorea todo Para que mire hasta los perros de arriba Mira hasta que la milpa Se mira Allá mira el mar Aquella cosa es que yo me he quedado Miren Ajá Como que es casa Que hace poco la construyeron Papá Allá mira un marco Mira Ve Miren el pajarito Ve Miren Solo se deja llevar por el viento Ni las alas mueve Ve Miren Que bonito Que calidad Ay si Ve Ve Ahí viene Miren Miren Cerca anda Que bonito Que no le da nada de miedo Ajá Porque aquí es más alto Que allá De la primera Ah porque aquí ya estamos más alto Ya Pues si mire Esa calle pues Se ve Se ve que En forma de cruz Mire Va Ahí puede ser Bueno para recoger el monte Ah Si Dijen que Cuando tiene empujo Miren el pajarito De ahí llego cerquita El secreto es este Recoger la basurita De un cruz calle Pero Dice que Usted la va a recoger Así ve Para atrás ve No tiene que mirar Dijen que ese es el secreto A lo que haga Ajá Es cruz calle Y ahí donde está regulado Allí hicieron Un triángulo Ajá Si Aquí están en los En la carretera En unas partes largas Hay unas partes Así que son como parquecitos Ajá Si Ahí ya está Ya está dividido Ya como Como para un parquecito Ahí Ajá Y que este lugar Me acuerda de De la historia Del hombre que Quería comprar terrenos Sí Y que le dijo que Que tenía que regresar Antes de que Ajá Y se fue Según la gran ambición Quería Agarrar Todo Ajá Los perros Juegos que Ya no alcanzó A regresar El problema Juegos que Que dice Que Él Camino Y camino Y lo tremendo Cuando ya miró Que ya eran Como las 3 de la tarde Ya estaba Cantido El sol Y tenía que venirse Día para acá Así caminando Hasta llegar Donde estaba El dueño Del terreno Para Hacer tratos Y entonces Dice Que el hombre Hacer un Era la agonía Yo creo que Como ya quieren El barrio Jorquita Va Como ya quieren El barrio Y se fue Y ya Muy bien Que No ajustó Regresar Para platicar Con el hombre Se murió en el camino Se murió Sí Pues ya don Berna Y esos cerritos Será que Solo por Por digamos Por adorno Los hicieron Son nuevos cerritos De piedra Sí Es para Es como una seña Al que ellos Han mirado En el otro país Y eso Pero está bonito Va Y lo dibujaron Sí Mira Allá va uno Está bonito Sí Aquí estamos En la última Ya Sí Esta es la última Esa casa Viaja Y no quiere Mirar Todavía Sí Va Que sí Va Sí En la última Si Como que Si La agarraron A la misma Medida Sí Ya Esa casa Ya no Pero el dueño Ahí la tiene Aunque sea de adorno Porque sabe Que es antigua Sí Porque Es de pura Tierra El problema Está que Solo porque Es antigua Ajá Es de pura Tierra Igual Un hombre Que a mí Me regaló Una carreta Que la carreta Dice que es antigua Y Y Y La carreta Ya no sirve Casi Y Dice Que la Cuide Me dice Que la cuide Y Que cuando Yo salga A trabajar Que le pague A alguien Que me la quede Cuidando Porque Esa Carreta Es cara Es cara Porque Es de las Antiguas Y Ya no sirve La carreta Ni para trabajar Porque Está toda Podrida Y Está soldado Un poco Varillas Así Y Que la cuide Y Que la cuide Y Siquiera Estuviera buena Le digo yo Para qué Solo porque Es antigua Y Que la cuide Si no Cuando salga Dejame Tu mujer Que traiga Una silla Para Acu Y Que 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 Locura O sea No Que Es barbaridad Que Que Belleza Esa Que Le pongo A una Gente Que Cuide Esa Carreta ¿Qué? Porque Es antigua Como Que Ese Hombre Dueño De Esa Casa Vieja Solo Porque Es antigua Va A Poner Un Vigilante Solo Para Estarle Pagando Solo Porque La Esté Mirando Miren Los Pájaros Cuidado Niño Está Loco Va Bueno Miren Gente Todo Lo Que Ustedes Ven Acá Es Un Pueblo Llamado Hacienda Las Delicias Este Pueblo Se Dice Que Antes Era Muy Famoso No De Por Gusto Se Llaman Las Delicias Según Abundaba La Fruta Abundaba La Verdura Mil Pajayotera Pipianera Y El Ganado Y el Pescado También Camarón Ajá Todo Había Sí Había Trabajo También Porque Haciendas Y Había Bastante Trabajo En Haciendas Bueno El Dueño De Estas Tierras De Ahora En Día Se Ve Que Tiene En Mente Recuperar Porque Ha Sembrado Bastantes Árboles Frutales Imagínese Usted En Un Par De Años Todos Esos Arbolitos De Mango Va Va A Ser Bonito Va Así Que Ahorita Ahorita Ya Se Ve Bonito Se Ve Bien Bonito Ahí Viene La Moto De Vuelta Ve Chula Estamos A Altura Altura De Dron Altura De Dron Estamos Bueno Pues Entonces Gente Vamos A Terminar Este Video Ando Un Poco Afónico O Afónito No Se Como Se Dice Afónico Creo Que Se Dice Pero Aquí Andamos Haciendo Videos Para Ustedes Así Que Aquí No Habíamos Venido Ni Una Vez Es Primera Vez Pero Está Bien Bonito Se Ve Lejos Lejísimo Así Que Ya Saben Pendientes Al Próximo Video